Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a como duplicar coches de una manera muy fácil, muy sencilla y además placa limpia pero antes no olvides dejar ese bonito like, ya tiene 7 días que sacamos este mismo video, pero para que vean que sigue funcionando lo volvemos a sacar y ahora si vamos con los requisitos para este truco, primero que nada hay que tener comprado lo que es un taller de este que salió en el penúltimo DLC de los Santos Tuner da igual si tu tienes el más barato, el más caro, da completamente lo mismo, pero un requisito perdón es que este garaje lo tengas lleno con 10 vehículos que la capacidad pueden ser vehículos de la calle, vehículos, no sé, un LG que nos cuesta 0 dólares o también vehículos personales, no importa, ahí ninguno lo vamos a perder y el siguiente requisito es ir a la página de vehículos militares y tener comprado lo que es un centro de operaciones con el espacio 3 almacenamiento de vehículos eso si de suma importancia mi pana que lo tengas comprado, porque en esa cabina que se ve ahí en la foto tenemos que tener guardado el siguiente requisito que es un vehículo que vamos a perder en este caso yo te recomiendo que vengas a Legendary Motorsport y aquí vamos a encontrar un vehículo que nos cuesta tan solo 0 dólares es el LG RH8, entonces mi recomendación es que lo compres y lo almacenes ahí mismo el siguiente requisito ya por último es venir a una tienda de ropa, venir con la chica, flecha derecha, nos vamos a la parte de abajo y en conjunto de buzo tener comprado uno y lo vamos a guardar como conjunto ya cuando lo tengas guardado, ahora sí, círculo, círculo y vamos a ir a buggear esta parte de los tanques de oxígeno en donde lo puedes buggear, pues atrás del casino o en cualquier alberca, yo siempre voy aquí atrás del casino entonces venga, vamos a cambiar, vamos a salir de la zona de confort y vamos a ir hacia una alberca entonces venga, nos subimos a nuestra opresión, nuestra queridísima opresión y vamos rápidamente hacia allá una vez que ya llegamos a la alberca, puede ser cualquiera de mis pañetas, no importa que sea esta misma les digo, es cualquier alberca, vamos a menú de interacciones, vamos a estilo y vamos a seleccionar un conjunto antes si nosotros damos flecha derecha y X, nos va a poner lo que es el conjunto de buzo entonces eso tenemos que hacer mientras vamos cayendo al agua entonces menú de interacciones, nos vamos a la parte de estilo, vamos caminando, vamos caminando y una vez que el personaje vaya cayendo, flecha derecha, X y pum, les pone lo que es el traje de buzo ya tan solo aquí registramos lo que es Securosep o moteros, cualquiera de los dos nos va a servir en este caso yo registré Securosep, ahora si nos vamos a Securosep, estilo y gestión damos flecha derecha, flecha izquierda y como ven el tanque de oxígeno ya está bugueado ahora nos vamos a dirigir hacia nuestro taller, obviamente una recomendación aquí es que tú ya tengas tu centro de operaciones listo antes de empezar el truco y obviamente este tiene que estar un poquito despegado de lo que es nuestro taller por decir, nuestro taller está ahí y nuestro centro de operaciones está allá está un poquito alejado, pero obviamente no mucho aquí vamos a entrar al centro de operaciones recuerden que ya tienen que tener el vehículo que vamos a perder aquí adentro también les digo, en mi caso va a ser un LG RH8 ya que estos vehículos nos cuestan 0, 0, 0 dólares aquí damos como si fuéramos a salir a la calle con el botón de acelerar y una vez que ya estemos aquí afuera, ahora si ya presten mucha atención mis pacientes ya viene la parte de duplicar vamos a acercarnos a la puerta del taller si les aparece esas dos aletas, eso quiere decir que alguien en la sesión tiene el mismo taller en este caso puedes duplicar una sesión por invitación con un amigo el duplica, tú duplicas, pero si no tienes a nadie con quien duplicar pues te tendrás que ir a una sesión pública y cambiar de sesión hasta que encuentres alguien que tenga el mismo taller que tú en este caso de que si quieres duplicar totalmente solo pero les digo, pueden ponerse de acuerdo con alguien y duplicar los dos al mismo tiempo y así se va a hacer muchísimo más fácil en la sesión por invitación aquí vamos a seleccionar lo que es una granada mis panas entonces seleccionamos granada y una vez que ya la tengamos seleccionada la vamos a aventar a la puerta del garaje entonces apuntamos, la aventamos y una vez que nosotros la aventamos rápidamente aceleramos cuando les aparezca la logo de la alerta botón pausa y X y ahí nos quedamos tan solo el coche va a explotar solito y una vez que explote solito pues ya hay que llamarle al compa mecánico ya le vas a solicitar el vehículo que vas a duplicar en ese caso yo voy a duplicar un Easy Futurista ya que estos vehículos son los que más dinero te dan por la duplica si lo tienes casi mejor al máximo te va a dar, perdón, casi casi un millón ochocientos también te puso los dos controles de Xbox y Playstation porque yo obviamente siempre explico con los controles de Play entonces si no le tienes algún paso ahí también tienes el control de Xbox y a lo mejor si alguno no le entiende también de Playstation al paso pues también tiene el control de Playstation para que le entienda muy muy fácilmente entonces que les pone esos controles ahí mismo cuando les enseña a hacer trucos más que yo mis panas entonces dejen ese bonito like y también pues suscríbanse que es lo más importante ahora sí, cuando ya el mecánico les trajo su vehículo vamos a sacar el celular y nos vamos a subir al Easy con el celular adentro entonces así tenemos el celular nos vamos a subir al Easy pero nunca van a bajar lo que es el celular el celular lo vamos a mantener todo el tiempo ahorita yo les voy a decir cuando lo van a bajar entonces aquí tengan cuidado y no vayan a chocar contra el centro de operaciones aquí tranquilitos, tranquilitos tranquilitos papá, tranquilitos aquí vamos a acercarnos poco a poco hacia el círculo azul pero obviamente no vayan a chocar con el centro de operaciones sino el truco se va a la vez entonces aquí tranquilito, aquí tranquilito una vez que ya cubrieron lo que es el puntito azul bajamos lo que es el celular quitamos alerta de ese compa y como ven nos va a meter solitos al centro de operaciones no hacen absolutamente nada después de quitar el celular no hagan absolutamente nada aquí ya nada más hay que abrir la puerta y lo de siempre flecha derecha, flecha izquierda vamos a estilo flecha derecha, flecha izquierda flecha derecha, flecha izquierda flecha derecha, flecha izquierda y así consecutivamente hasta que vean que está taponida lo que es la puerta y también vamos a hacer absolutamente lo mismo con la otra puerta de la derecha abrimos la puerta igual otra vez flecha derecha, flecha izquierda una vez que ya está abierta le siguen dando, le siguen dando una vez que ya vean que ya son suficientes tanques de oxígeno ahí lo van a dejar se van a secar la puerta y una vez que les dé esta alerta para salir voltean el easy y aquí rápidamente triángulo de X pum 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 triángulo de X si les pasa eso que me pasó a mí que me sacó a la calle no importa mi espana se puede volver a intentar entonces hay que esperar primero que nada esta alerta en negro y otra vez nos subimos a nuestro centro de operaciones como mucho la pidan como la pidan el com mucho me dicen cuando estoy en directo muchos me están diciendo el comillo ¿qué es el comillo? el centro de operaciones otra vez aquí seguro C venga menú de interacciones menú de interacciones vamos a intentar otra vez porque no nos salió menú de interacciones centro de operaciones gestión gestión, gestión, gestión no, en gestión en gestión después en estilo y ahora sería flecha derecha flecha izquierda ahí me equivoqué panas, perdón y otra vez les pongo cámara rápida porque hay que hacer flecha derecha flecha izquierda flecha derecha flecha izquierda así consecutivamente hasta causar lo que es un taponeo con los tanques de oxígeno y causar lo que es el teleport vamos con la siguiente puerta igual hay que hacer absolutamente lo mismo flecha derecha flecha izquierda así consecutivamente hasta que vean que ya son suficientes tanques de oxígeno y ahora ¿qué vamos a hacer? presta atención otra vez mi panas una vez que ya son suficientes tanques de oxígeno dejamos de darle cancelamos todo esto círculo, círculo cuando desaparezca esta alerta volteamos a Lizzie y aquí rápidamente triángulo X y como ven ahora no se le transportó a Lizzie y nos saca afuera y obviamente tenemos placas limpias la terminación de la placa que ahorita estábamos era 704 y este es 291 ya vieron que el truco es 100% placas limpias aquí ya si quieren almacenar su coche pues lo guardan en un centro de operaciones y después lo van a guardar en un garaje cambien de sesión si Lizzie se mantiene pues sigan haciendo eso pero si Lizzie se convierte en un LG mi recomendación lo que va a hacer es que cada que dupliques vayas a vender como el truco es placa limpia mi recomendación mi recomendación es vender tres no te excesas de tres ya si necesitas un poco de dinero pues lo máximo lo máximo ya si mi pana lo máximo cinco vehículos porque les digo el truco es placa limpia entonces para que lo tengas en cuenta pero mi recomendación es que vendas tres por día para que no te vayan metiendo lo que son los límites de ventas entonces ahora si pues ya yo vendo el vehículo este vehículo me lo va a pagar en más de un millón un y medio porque no tengo el mortero el mortero es la parte que cubre la placa yo nunca se la pongo a mis coches para que vean que los trucos son de placa limpia y todo eso pero obviamente si le pusiera el mortero me pagaría como un millón ochocientos bueno casi cerca de los millón ochocientos y ahora si mis panitas les recuerdo que ahorita estamos en directo diario por la plataforma morada por si me quieren seguir el link del para que me vayas a seguir más bien va a estar en el comentario fijado de este video entonces veme a seguir porque les digo estamos haciendo directo totalmente diario y también el link del discord te lo va a dejar en el comentario fijado de este video donde puedes traer coches de callo por callo o de por un si estás aburrido y quieres jugar con alguien pues ahí puedes preguntar y también para esto si quieres duplicar pues puedes preguntar si alguien quiere también duplicar contigo y se va a dar una asignación por invitación y le dan y además somos un número de cinco mil personas y gente de toda la plataforma y ahora si si este video te ha gustado tal ser bien no olvides dejar ese bonito like como también comentar ahí abajo lo que tú quieras que te va a estar dando corazón compartirlo con todos tus amigos y lo más importante suscríbete y activa esa campanita para que youtube te notifique de cada uno de los videos mi nombre es Alexander y nos vemos la próxima adiós Chau!